Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un anillo con una flor de dahlia de gomitas. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. 16 gomas negras, 10 rojas, un clip en forma de S o uno similar, un ganchito de los que vienen en las bolsas de las gomitas o el que queráis utilizar vosotros, y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer es poner una goma roja en las cuatro puntas de un tenedor, doy vuelta en forma de ocho y la pongo en las cuatro puntas del otro tenedor. Que nos quede de esta manera. Bajo bien para abajo y ahora voy a poner 10 gomas rojas en las dos puntas de la derecha y en las dos puntas del otro lado. Una, todas alineadas, dos, sin que se crucen, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve y diez. Ya tengo las diez puestas. Ahora voy a sacar la goma roja de las cuatro puntas de un tenedor y del otro tenedor que quede ahí sujetando. Y ahora saco la goma roja que está más arriba, de las dos puntas de la derecha y la pongo en las dos puntas de la izquierda. Voy en otro tenedor y saco la misma goma que es la que está más arriba, de este tenedor de las dos puntas de la izquierda, la pongo bien para abajo para dejar espacio, cojo la siguiente goma de arriba, la pongo encima y saco también la misma goma del otro tenedor y la pongo encima. Así, sin que se me cruce, las voy alineando aquí, saco la siguiente goma, voy dejando espacio, hacerlo un poquito hacia abajo, pero sin que se me crucen, tened cuidado, que queden bien alineadas. Saco la siguiente goma de los dos tenedores. Seguimos sacando las gomas de la misma manera hasta que acabemos, todas igual, sin cruzarlas, que queden bien alineadas. Se acercan, te empujas un poquito las gomas hacia abajo, pero sin que se crucen, para dejar espacio. Seguimos. Y la última. Y ahora pongo una goma negra en las dos puntas de la izquierda, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las dos puntas del otro lado, así. Y saco las dos primeras gomas de arriba, que es la misma goma, si os dais cuenta, cogida por los dos lados. Y tiene que quedar para este lado. Y ahora cojo otra goma negra y la pongo encima, en las dos puntas de la izquierda y en las dos puntas del otro lado. Y saco la goma negra de debajo, de un tenedor y del otro tenedor. Y ahora saco las dos gomas rojas de debajo, que son la misma goma, cogida por los dos lados. Comprobad que la habéis cogido bien y que es la misma goma todo el rato, la que cogéis, cogida por los dos lados, que no cogéis dos distintas. Y ahora ponemos otra goma negra en las dos puntas de la izquierda y en las dos puntas del otro lado. Sacamos la negra de debajo, de los dos tenedores. Sacamos otras dos rojas, con la misma goma cogida por los dos lados. Sacamos, así, ponemos otra goma negra encima, sacamos la de debajo y todo el rato es lo mismo. Ahora sacamos la siguiente goma roja por los dos lados. Siempre con cuidado, comprobar que es la misma goma. Ponemos la siguiente goma negra, sacamos la de debajo. Sacamos la siguiente goma roja, ponemos negra, sacamos la de debajo, ponemos la siguiente goma roja, comprobáis que está bien, que es esa, la que tienes que coger. Y ponemos la siguiente goma negra, sacamos la de debajo, sacamos la siguiente goma roja, ponemos la negra, siguiente, y sacamos la de debajo. Y seguimos así, todo el rato. Lo mismo. Siguiente goma roja, ponemos negra, sacamos la de debajo, sacamos la de debajo. Y las últimas, sacamos la última roja, con cuidado, agraza aquí bien que esto no se salga, con el dedo. Y ahora, vamos a sacar por aquí, por este lado. Bueno, está la goma negra, sacamos toda la flor, el anillo, y tenemos que coger esta goma negra del principio, que tenemos aquí. Lo cojo con el gancho así, por los dos lados, la goma negra, la pongo en las dos puntas de la derecha, y una de las partes, la que está más arriba, la voy a poner en otro tenedor, en las dos puntas de la izquierda. Ahora, saco la goma de debajo, de los dos tenedores, y ahora voy a hacer un nudo, saco por ejemplo de aquí, con cuidado, con las dos puntas de la derecha, agarro aquí que no se mueva esto, y voy a ponerla en las dos puntas de la izquierda, en este tenedor, encima del otro lado de la goma, y saco la parte de abajo. Así que he hecho un nudo. Ahora cojo con el gancho, y saco de los tenedores. Esto, le aprieto un poco el nudo, coloco bien esto, que quede así bien colocado, siempre agarrando con el gancho, tienen que quedar las gomas así alineadas, estiras un poquito, que queden todas bien colocadas, así. Y ahora, voy a poner esta goma negra en las dos puntas de la derecha del tenedor, y voy a hacer lo que es el anillo. Voy a poner una goma encima en las dos puntas de la derecha y las dos puntas del otro lado, saco esta goma negra de debajo, que queda aquí agarrado, y ahora pongo otra goma más, dos, en total voy a poner seis gomas. Los otros, depende de como tengas el dedo, y si lo queréis hacer el anillo más grande o más pequeño, yo creo que con seis gomas ya está bastante grande, para que no apriete y no esté demasiado pequeño. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahora, cojo con el gancho la goma de este lado y del otro tenedor, así, lo saco así de los dos lados, y agarro con un clip, puede ser en forma de ese o el que tengáis. Pon los dos lados la goma, estiro así, cojo así con el gancho por los dos lados, así, y una vez que la tenéis bien enganchada, ya podemos sacar del gancho. Una vez que ya lo tenemos enganchado, lo que vamos a hacer es ir al otro lado, justo al otro lado aquí, metemos el gancho por ahí, por estas gomas negras, de este lado así, por la parte de abajo del anillo, así de esta manera, y voy a poner otra goma negra, la engancho y la pongo a través de estas gomas negras de aquí, así, la agarro por el otro lado, que me quede así agarrada, y ahora con el gancho, lo pongo enganchado, esta goma en el otro lado del gancho, en forma de ese, o el que tengáis, da igual. Así, quede bien enganchado, y ahora con lo que hay en el anillo, así os quedaría, vamos a ver como queda puesto, y así nos quedaría en el dedo, flojito, si queréis hacerlo como unos gomas, pero bueno, yo prefiero que me quede flojito, que no me apriete el dedo. Si hacéis como unos gomas, pues os queda un poquito más pequeño, como queráis. Y bueno, ahora os voy a enseñar, otros anillos que tengo hechos en otros colores, este ya os lo había enseñado en otro vídeo, si habéis visto en otro vídeo, y este lo hice ahora, a ver como quedaba en rosa con blanco. Podéis hacerlo los colores que queráis, os voy a enseñar como quedan puestos los otros anillos. Se hacen todos igual, solo cambiais los colores y ponéis lo que os guste. Así nos quedaría. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Hola, ¿te gustó el vídeo? Pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga. Suscríbete, es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba. Compártelo con tus amigos en las redes sociales, déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras. Hasta el próximo vídeo.